Inderva llega con ruta al Parque Deporte y Recreación y Actividad Física a los diferentes sectores de Barranca Bermeja. Iniciamos acá en el barrio Pueblo Nuevo, en ese gran parque deportivo, con nuestra actividad ruta al parque. El Inderva en este momento va a llegar a todos los parques con estas actividades deportivas y recreativas. Así que vamos a cuidarlos, la idea es que los papitos compartan con sus hijos, disfruten y que cuiden todo lo que nosotros en este momento tenemos. En el nuevo parque del barrio Pueblo Nuevo, en la Comuna 2 se realizó la prueba piloto de esta actividad ruta al parque. Papitos compartan con sus hijos, disfruten y que cuiden todo lo que nosotros en este momento tenemos. Así que papitos, muchas gracias, vamos a seguir disfrutando de esta gran actividad. Hubo una iniciativa de Inderva para llegar a la comunidad barranqueña que frecuenta estos lugares en busca de diversión y sano esparcimiento con sus niños y niñas. Me parece espectacular, pues ya que hoy no hubo ruta, pues nos trasladamos acá en el... y no deja de seguir consecutivo. Pues gracias de todas maneras a la alcaldía y a Inderva que siempre está apoyando a Barranca Bermeja. La comunidad sorprendida por esta iniciativa llamada Ruta al Parque. Es que es importante porque ya después de un año hace falta compartir con otros niños. Si vos, ejercicio funcional, actividades de recreación. Muy bien, excelente, excelente combinación para la familia, para pasar un rato agradable con toda la familia y los hijos. Inderva seguirá visitando los diferentes escenarios deportivos de Barranca Bermeja para llevar diversión y actividad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!